Vamos a empezar a otorgar la licencia a los menores que tengan más de 17 años. Bueno, obviamente la tienen que solicitar. Para explicar a la gente, no es un hecho nuevo, sino que es la reglamentación de un derecho que ya se había otorgado con el Código de Tránsito. El Código de Tránsito nuestro adhiere a la ley nacional y la ley nacional que solamente faculta a los menores a partir de los 17 años a obtener la licencia de conducir. Entonces lo que nosotros hemos hecho por expresa de indicación del Intendente Castelo es emitir un decreto reglamentando ese artículo para que los menores puedan ejercer el derecho que la ley federal les otorga. Tienen una reglamentación especial para determinados vehículos. No pueden conducir camiones, por ejemplo, o vehículos profesionales, ambulancias y demás. Pero sí pueden, lo que a nosotros nos interesa, pueden conducir automotores de manera tal que, bueno, concurriendo con el padre, prestando la autorización al padre y haciéndose responsable mediante una declaración jurada de las multas y de los daños que puede ocurrir el menor, si rinde el teórico, el práctico y da el acto psicofísico, va a poder obtener licencia. El menor tiene que conocer las normas de tránsito y conocer la ley como cualquier adulto. Es decir, está equiparado a un adulto, solo que necesita la autorización de los padres, nada más, y que los padres sean responsables. Pero está equiparado a un adulto. Mirá, a mí siempre me preguntan por este tema. Yo respondo con esta simple apreciación. Si un menor, a partir de los 16 años, puede elegir presidente, significa que el menor está en condiciones de conocer la ley. Entonces, ¿por qué no va a poder conducir? Y eso creo que es la lógica de la Ley Nacional de Tránsito. Las licencias de conducir son competencia exclusiva de los municipios, en todo el país. Entonces, toda licencia que te otorga un municipio, si está dentro de los requisitos básicos de una licencia de conducir, puede conducir en todo el territorio nacional. Aún también puede conducir en los países limítrofes. Así que sí, va a ser para todo el territorio.